¿Qué es el Fútbol Canario? Somos seguidores de la Atlanta y ahora en particular con este gran paso que está dando, volviendo nuevamente a las canchas, para nosotros como presidente del Club Atrio Digo Juventud, que representamos en el fútbol profesional del departamento Canelones, donde nos nutrimos básicamente de toda esta gran red, de este desarrollo que tenemos en el fútbol, en todo el departamento, queremos estar presentes en la Atlanta para de igual a igual, de institución a institución, conveniar y profundizar nuestros lazos, no solamente de amistad, sino comprometernos en el desarrollo de estos futuros talentos deportivos, que fundamentalmente trabajar en valores, trabajar en el estudio, trabajar en los valores que hacen la formación de los hombres y mujeres del mañana. Por eso estamos aquí presentes, para felicitar a esta institución de tantos años, es inclusive un año más vieja que el Club Juventud. Yo creo que con el influjo de lo que era y lo que fue el primer mundial en 1930, surgieron muchísimas instituciones y en particular en Pando, el Atlanta sin duda es una gran referencia para todo el fútbol del Este y del departamento Canelones. Hablaste mucho con William recién, bueno, en un apartado, te ha contado más cosas sobre este proyecto, ¿no? Sí, tenemos muchas cosas en común, coincidimos muchísimo en la base filosófica de los proyectos y creemos mucho también en la complementaridad. Instituciones como Juventud, como Atlanta, como Atlanta y Juventud, deben unirse para que esos talentos de jugadores, esos futuros jugadores profesionales, encuentren naturalmente un pasaje hacia el fútbol profesional en instituciones que lo cobijen y no tengan que ir a Montevideo muchas veces a malograr esos proyectos deportivos y hasta personales donde tenemos instituciones que perfectamente podemos, desde el punto de vista de esa sinergia que existe entre el fútbol amateur y el fútbol profesional, en la liga regional y el fútbol de la Asociación Uruguaya de Fútbol, comenzar a trabajar caminos que beneficien, no solamente las instituciones, y buscando siempre el beneficio de nuestros deportistas y la familia del deporte. Yabandu, en la parte deportiva está complicada la situación, ¿no? No, nosotros somos optimistas, cuando llegamos al Club Juventud estaba cerrado, inhabilitado, no teníamos estadio, no teníamos cancha, quiere decir que todo lo que estamos disfrutando de estos 10 años de la gestión del proyecto Juventud, que tenemos la suerte de estar al frente de ese proyecto, que es mucho sangre, sudor y lágrimas, que es mucho sacrificio, muy pocas alegrías, estamos orgullosos de nuestros cuerpos técnicos, orgullosos de nuestros funcionarios, pero fundamentalmente orgullosos de nuestros deportistas. Si nos toca bajar a la B, lo vamos a hacer con la misma dignidad que lo hicimos en el 2017 para ascender rápidamente nuevamente porque el Club Juventud es un club de primera, un club que ha invertido mucho en infraestructura, en formación, y en este momento, por ejemplo, en la SU-23, que venía a ser tercera, venimos primero en todo el fútbol uruguayo. ¿Qué quiere decir? Que el fruto de nuestra formación está intacto, el proyecto Juventud sigue, y si nos toca descender, lo vamos a hacer con dignidad, promoviendo a nuestros talentos jóvenes para rápidamente volver a primera. Yabandu, ¿es un hecho el convenio con Atlético de Madrid? Sí, es un hecho, más que el Atlético de Madrid, es un grupo de empresas que hacen al Atlético de Madrid, al Alcalá, al San Luis de México, a una serie de instituciones que están vinculadas a Román Rodríguez, que es un empresario que se asocia con el Club Atlético de Juventud para potenciarlo. Dentro de dos días vamos a recibir en Uruguay, y en particular en nuestro complejo deportivo de alto rendimiento de la Chacra, al Scouting del Atlético de Madrid, Canito, que va a estar del día 7 de noviembre al día 11, recorriendo la institución, recorriendo cada una de las canchas, porque nuestro sueño pueda traer la escuela del Atlético de Madrid a Uruguay y a las piedras. Ojalá se llamando, muchas gracias, y bueno, nos estamos viendo. Gracias a ti, un abrazo. Gracias. 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 Gracias.